¿Qué tal? Saludos cordiales, soy Manuel Gamboa, desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, aquí en TV Sur, Pérez Celedón, con un espacio más de temas de actualidad, donde nos aseguramos de traer talentos, conocimientos, y generar espacios de reflexión y aprendizaje a partir de las conversaciones o entrevistas que tenemos con distinguidos invitados. Para mí es un gusto hoy ir nuevamente hasta San José, Costa Rica, con el ingeniero Denis Córdova López, con quien estaremos conversando como representante de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, de una temática muy interesante que está ahí en el tapete y de la cual muchos hemos estado escuchando, y tiene que ver con los ataques cibernéticos, esto que ha generado alguna preocupación colectiva con respecto a la seguridad personal o seguridad de las diferentes empresas, pero para eso vamos a hablar con el experto, y estoy seguro que eso nos va a ayudar a aclarar la información, que muchas veces la tenemos al alcance, como sucede hoy, pero es importante preguntarle a la gente experta quienes nos pueden aclarar. Bienvenido, ingeniero Denis Córdova López, a este su espacio aquí en temas de actualidad TV Sur, Pérez Celedón. Muchas gracias, un gusto estar por acá, encantado de poder participar el día de hoy, y ojalá pues aportar un granito de arena al aprendizaje de estos temas, que son de mucha actualidad, pero que a veces se vuelven de difícil comprensión. Así es, sobre todo si no somos expertos, si no somos ingenieros, porque nos llegan algunas veces los rumores y los miedos, y esto se, digamos, se impregna mucho de temores, hasta de lo que hacemos, mis códigos, mis correos, pues así como tenemos avances tecnológicos, creo que aparecen situaciones donde pareciera que hay algunos riesgos, pero de eso vamos a hablar más adelante, incluso cuando te pida algún nivel de recomendación para asuntos de protección de datos o cosas que los ciudadanos podríamos tener. Vamos a ver, vamos a empezar por algo muy interesante, una organización que tiene tanto impacto en la dinámica social de Costa Rica, como lo de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. ¿Podríamos conocer su alcance, qué propósito tiene la misión como organización para llegar luego al tema específico ya de los ataques cibernéticos y cómo ustedes han marcado una pauta tan positiva en un manejo muy adecuado? Claro, la Sociedad de Seguros de Vida es una institución que ya tenemos poco más de cien años, es una institución que nació por allá de 1920, con un caballero gran visionario, que fue quien fundó a un alemán, nació en una época donde todavía la seguridad social pues todavía no existía del todo en Costa Rica, la caja se instauró pues algunos años después, entonces surgió como una medida para proteger a las familias costarricenses, en momentos donde tuvieran la pérdida de un ser querido usualmente para esas épocas cabeza de familia, ¿verdad? Actualmente eran educadores cabeza de familia, que dejaban, y en caso de fallecer dejaban hijos, ¿verdad? Que todavía terminaban de criarse y que pues terminaban de formarse como personas, entonces pues esto nació como eso, ¿verdad? Como una intención de poder cuidar a esas familias que quedaran desprotegidas en ese mundo. Y pues se ha mantenido durante muchos años, es una póliza de vida que cubre a todos los educadores del sector público y privado de Costa Rica, ¿verdad? Y pues durante todo el tiempo, durante todos estos años, pues hemos cumplido con esa misión, ¿verdad? Estar ahí en esos momentos que tal vez a veces son momentos un poco difíciles para las familias, perder un ser querido definitivamente nunca va a ser un momento agradable, pero también sabemos que podemos brindar protección, que se le brinda, sostén a esas familias que quedan con un beneficio que les puede servir para pues afrontar cualquier necesidad que tengan, ¿verdad? Ya sean en términos de educación, de salud, y poder seguir adelante en este caso, en este tipo de asuntos. Actualmente la organización cuenta con alrededor de 180 mil asociados en todo el país, que son los educadores que forman parte del sector público y también los del sector privado. Todos los que trabajan o trabajamos, de alguna medida, en el sector de educación, ¿verdad? Guardas, cocineras, conserjes, educadores, licenciados, máster que estén en universidades y demás, pues todos forman parte de este régimen mutual, ¿verdad? Donde, pues, por medio de un aporte mensual, se tiene acceso, pues, a una póliza de vida de 27 millones de colones en este momento. Muy bien, qué interesante. Me contestaste algo que surgió aquí hace un segundo como una conversación privada y era, sí, solamente los que están ejerciendo necesariamente la docencia, pero dijiste, todo el personal que trabaja en el sector de educación, independientemente que sean docentes o no, todos tendrían la posibilidad de incorporarse o de afiliarse. ¿Esa afiliación es voluntaria o hay alguna política pública que exija que todos los trabajadores de la educación tienen que estar amparados a esta póliza? Es una ley que respalda propiamente esto. De hecho, pues, sí, todos los todos los que trabajan en el sector de educación, de hecho, por eso nosotros nos referimos también como a los trabajadores o a los colaboradores del sector de educación, porque no solamente cubre a aquellos, a los maestros, a los profesores, ¿verdad? Sino que también cubre a todo aquel que trabaja en una escuela, el señor que trabaja de guarda, el que trabaja en la parte de consejería, pues todos ellos también están cubiertos y efectivamente son son de una ley, este, de esos, de, fue una de las primeras leyes en realidad que sí, que están ahí por ahí definidas. No perdido el número de la ley, pero sí. Muy bien. El alcance o el beneficio es exactamente la póliza, o sea, al fallecer el asociado, digamos, está la cobertura de sus familiares. ¿Hay algún otro beneficio que la, que los asociados pudieran disfrutar, digamos, o de los cuales se podrían beneficiar en vida? Sí, sí. Y algunos beneficios adicionales, que son los que se cuentan, algunos de ellos para momentos también complicados, tal vez en los que el asociado esté pasando por una situación complicada a nivel de salud, entonces se le pueden dar algunos beneficios adicionales, y pues, este, también se cuenta con una cartera de créditos, ¿verdad? Que se le otorgan, hay créditos personales, judiciarios, inclusive hipotecarios para proyectos de vivienda, o proyectos de inversión, a los cuales los asociados, pues, tienen acceso, con tasas, me parece que, pues, bastante competitivas respecto al mercado nacional. Vamos a ver, ¿tienen sistemas de ahorro voluntario para los asociados? No, en el caso de la organización, nosotros sí no, no captamos, incluso temas legales, digamos, de cómo está conformada la organización, pues, no tenemos un tema de captación de dineros, pero sí podemos prestar, y es actualmente una de las fuentes grandes de colocación, es la parte de créditos, y tenemos una población bastante activa, digamos, que hace uso de estos servicios. Una última pregunta antes de pasar a esta temática tan interesante, que estoy seguro que va a resultar de mucho interés. Por ejemplo, si una organización de educación superior universitaria privada no tuviese a sus profesores o personal afiliado, ¿podría darse la afiliación, si es que le llaman afiliación, voluntaria por parte del interesado, o tiene que ser hecha directamente desde la parte institucional? Es, es un requisito que se haga por medio de alguna institución en la cual, pues, usted haya formado parte, ya sea dando clases, ya sea dando algún servicio propiamente, ¿verdad? Usualmente, pues, los centros educativos, tanto públicos como privados, nos reportan a nosotros de manera mensual a las personas que forman parte de eso. Una vez que ya se ingresa al régimen y por algún motivo, pues, usted dejó de trabajar en el sector de educación y ahora se dedica a otro sector, alguna cosa por el estilo, usted sí tiene la posibilidad de seguir pagando la póliza vida y seguir teniendo acceso a los servicios. De hecho, hay un gran número de personas que, pues, han pasado ya sea por el MEP o han pasado por alguna universidad privada, dando clases por ahí, y después se han quedado con nosotros, se han convencido de la naturaleza, de la razón de ser tan solidaria que tiene la póliza de vida, y pues, han quedado con nosotros. Eso es muy importante porque me imagino que habrá gente que pudo haber estado en el sector educativo y se dedica a otra función, pero podría mantener la continuidad de esos beneficios, digamos, porque son beneficios concretos en el tanto se lleguen a ejecutar en un plazo, lo que usted decía, la posibilidad de un crédito. ¿Qué pasaría con alguien que estuvo en educación, no sabe que podría continuar, si tendría que volver a entrar a través de una institución educativa, o el hecho de haber estado ya le permite reinsertarse nuevamente? El hecho de ya haber formado parte le permite reincorporarse, sí, tiene que realizar, pues, un pequeño trámite, ir a las oficinas, o llamar, o por algunos de los canales digitales, y validar, digamos, cuál es su estado, cuánto tiempo ha pasado, y demás, y a partir de ahí, pues, entonces ya puede encontrar la forma para reincorporarse. Muy bien. Costos de, en el caso de una persona que haga este tipo de afiliación, ¿hay una tabla según el porcentaje del beneficio de la póliza? No preciso exactamente los datos, pero sí es variable, digamos, en función del tiempo que haya estado inactivo y demás. Muy bien, pues, muchas gracias. Es importante conocer de estas temáticas porque son organizaciones que están ahí, y como lo vemos, hay beneficios que, pues, la vida presenta diferentes momentos, momentos difíciles, como usted lo planteaba, y quizás gente que ha estado en el sector de educación podría incorporarse nuevamente para tener esta protección, o eventual protección en caso de, y son temas que algunas veces no conocemos, incluso los educadores, o quienes hemos estado en algún momento por ahí, y creemos que suspendido un contrato, pues, suspendida la, la, el beneficio. Digamos que sí se suspendería, pero con la posibilidad de continuar. Así que muchas gracias por, por esta información tan amplia que también aporta. Vamos, eh, ingeniero, al tema que, que nos, nos, eh, convoca hoy, el tema de los, eh, ataques cibernéticos. Cuando, cuando veo la temática que vamos a desarrollar, pues, no soy ingeniero, y me surgen muchas dudas, me surgen temas como hasta efectos de la guerra, he escuchado, sinceramente le, le comparto que he leído algunas noticias en redes sociales donde hay que tener cuidado a lo que se le pone atención y no, y que de los efectos de la guerra, que lo que ha sucedido, que el accesar cuentas, aunque creo que el tema de los ataques cibernéticos en alguna forma tienen ya su tiempo. ¿De cuándo se habla propiamente de ataques cibernéticos con tanta evidencia? Y si pudiéramos conceptualizar, ¿qué podríamos entender por ataques cibernéticos? Para aclarar y quizás sacar de esa información que no sería este, necesariamente la más objetiva cuando vemos noticias o cuando escuchamos los datos de lo que está sucediendo. Sí, en realidad, pues, el tema de los ataques cibernéticos, como los conoce, es algo que tiene mucho tiempo, tiene bastante tiempo de existir, y así como se ha ido digitalizando muchos de los servicios que ofrecen las instituciones, que ofrecen, inclusive ahorita hasta los restaurantes y este tipo de servicios, se han ido digitalizando, ¿verdad?, conforme el internet ha ido llegando pues a las casas, a los países, a las ciudades, pues eso ha hecho que los servicios se vayan digitalizando. Y por ahí, pues, yo hace unos días escuchaba, decían, los delincuentes, pues, también van en ese proceso de digitalización. ¿También se actualizan en lo tecnológico? Claro que sí. Yo creo que la analogía más sencilla que uno podría encontrar para el tema de esto, de los ataques, es que, así como la soda que uno tenía, iba tal vez a comprar un alto de comer, pues, ya hoy en día esto lo puede pedir por una aplicación, pues, y los delincuentes también han hecho ese proceso de transformarse digitalmente y de tener sus servicios, por llamarlo de alguna manera, de una forma digital, ¿verdad? Entonces, la delincuencia, pues, se ha ido transformando la parte virtual, ¿por qué? Porque, oye, pues, todos nos hemos ido moviendo hacia eso, ¿verdad? Ya de una manera u otra hemos empezado a utilizar servicios digitales, entonces, la delincuencia sabe que ahí es donde está la gente y que ahí es donde pueden encontrar cómo vulnerar a la gente, ¿verdad? Y cómo robar y, pues, sí, lo que usualmente este tipo de personas se dedican a hacer, ¿verdad? Eso, pues, de igual manera va de la mano con, pues, un proceso de formación, ¿verdad? De este tipo de personas, ¿verdad? Son personas, pues, ya con formación, muchas veces en computación. Podríamos decir que tienen expertos, quizás hasta ingenieros, para tener esas capacidades y competencias de manipular sistemas o accesarlos, ¿no? Claro, claro, ellos tienen mucho conocimiento, inclusive, pues, ya son, a nivel mundial, son equipos organizados, ¿verdad? O sea, no son, muchas veces se habla de un ataque y muchas veces la gente piensa que tal vez hay una o dos personas o inclusive hay imágenes que tal vez se han quedado en la mente de las personas por las películas, ¿verdad? Que creen que hay algún adolescente en alguna casa, ¿verdad? Con su equipo y que como por medio de eso está haciendo un ataque. Pues, sí, digamos que ese tipo de cosas, pues, se han llegado a dar y pueden llegar a darse, pero este tipo de delincuentes como los que han estado atacando el país son, es crimen bastante organizado, es gente que tiene células a nivel mundial y que operan, inclusive, hasta acá dentro del país, o sea, se valen de gente que está operando acá en Costa Rica para poder, pues, hacer sus fechorías, ¿verdad? Claro. Hay una línea muy delgada y quizás te puedo compartir una experiencia personal, porque creo que, como lo planteas, se ha venido, digamos, profesionalizando el crimen al punto de que hay expertos en todos estos procesos donde ya hay este tipo de ataques, diríamos, lamentablemente, hechos de manera más profesional. Pero como es algo que a los ciudadanos nos interesa conocer, no sé si podría entrar dentro de esto como ataque cibernético o algo más simple como un fraude. Una experiencia que yo tuve en un banco público en Costa Rica es que en algún momento me llegó un correo y me dice su tarjeta ha sido bloqueada. Para desactivar el bloqueo, entre aquí y ponga su información. El tema muy puntual es que venía la supuesta página web del banco, nada más había una letra que hacía diferente lo que a mí me enviaron del sitio web original. Entonces, obviamente, era un sitio web, digamos, falso, porque no tenía un carácter igual como lo tiene el sitio web original. ¿Se podría hablar de eso como un ataque cibernético o es simple fraude a partir de algunas intenciones con gente que puede manipular información como esta y sobre todo accesar correos electrónicos? No, definitivamente es ciberdelincuencia. De eso es ciberdelincuencia, es un ataque que... Que entra como tal. Sí, y es un ataque principalmente a un usuario final, ¿verdad? Tal vez no es directamente un ataque a la plataforma bancaria, ¿verdad? Pero a uno como usuario lo están atacando, le están haciendo creer, ¿verdad? Que hay un sitio web que es el mismo sitio web del banco, ¿verdad? Principalmente lo que hacen es que estos sitios son completamente clonados, ¿verdad? Con los mismos logos, los mismos colores y demás. Y lo que buscan es que uno llegue, pues, a digitar su usuario y contraseña ahí, ¿verdad? Para ellos del otro lado poder capturarlo y ya después ir al sitio verdadero y, pues, empezar a sacar el dinero que las personas tienen en sus cuentas, ¿verdad? Pero sí, es un ataque nada más que está dirigido a usuarios finales. Ya personalizado. Sí, correcto. Bien, vamos a ir a un corte y regresamos después de estos, de este espacio con el ingeniero Denis Córdoba López, quien hoy nos hace un aporte primero como un profesional y vocero de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, compartiendo desde la parte técnica y también la buena experiencia que han venido teniendo a partir de los de los manejos y todo lo que han hecho como organización, sobre todo para respaldar y dar seguridad a sus usuarios. Ya regresamos. Hola, soy Omar Morillo, bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura, impactantes historias de lucha y tenacidad del ser humano para superar situaciones extremas, adicciones e injusticias sociales, cuando se ha perdido la esperanza. Gracias, estamos de vuelta con el ingeniero Denis Córdoba López, hoy aquí en temas de actualidad en TV Sur, Pérez Celedón, con alcance a muchas regiones de la zona sur del país, pero también en otras latitudes nacionales, porque sabemos que a través de diferentes empresas hermanas se transmite la información y se transmiten temas como estos, tan valiosos en los cuales con los distinguidos invitados que hemos tenido semanalmente nos aportan información, datos, criterio, y eso es muy valioso en lo que intentamos compartir acá. Ingeniero, el último punto que tocábamos antes del corte era el tema de lo que planteas como ciberdelincuencia, cuando un digamos, alguien dedicado a estas prácticas, logra enviar un correo para que yo comparta datos de mi cuenta. Podríamos pensar qué tendrían que hacer o cómo, a qué nivel de esfuerzo tiene que llegar alguien que plantea esto, quizás no para enviar el correo, porque que me confundan con una letra podría ser algo fácil, pero luego de eso sería accesan ya a la plataforma del banco como usuario, como Manuel, por ejemplo, hay posibilidad de que entidades en general que administran fondos puedan tener, digamos, filtros antivirus para identificar que el que está haciendo la transacción no es el verdadero usuario. ¿Qué se puede esperar, digamos, de la organización que tiene, digamos, una responsabilidad en plataformas en cuanto al manejo de prácticas como estas? Porque yo le doy el aceptar, pongo los datos y ya la información se fue, pero después de eso. Sí, sí, sí. De hecho, eso que, que este ejemplo que ponías es, creo que es un bonito ejemplo para entender toda la organización que existe detrás de este tipo de delincuencia, ¿verdad? Por ejemplo, pues hay una construcción en un sitio web que requiere de personal calificado para hacer esa construcción, ¿verdad? O sea, requiere de algún lugar donde eso pueda ser alojado, ¿verdad? Todo lo que está en internet en este momento que nosotros accedemos, usualmente, pues reside o vive en algún servidor en alguna parte del mundo, ¿verdad? Hay alguna computadora, un poquito más grande, por llamarlo de alguna forma, donde está alojado ese sitio web, ¿verdad? Entonces requiere de ese servidor, requiere de la construcción de la página web, requiere de una inversión para construir y duplicar ese sitio, entonces se requiere personal calificado, ¿verdad? Y después de ahí, pues ya se requiere otro tipo de personal que se encargue inclusive de hacer hasta los artes similares a las imágenes que envía el banco, enviar el correo electrónico, hacer toda esa suplantación, ¿verdad? Y todavía detrás de eso, ¿verdad? Entonces hay todo un tema de sumarle a el hecho de que tiene que ver alguien que va a ir al cajero a retirar el dinero después de que la transacción se hizo, ¿verdad? Entonces vean que es bastante, bastante organizado, ¿verdad? Inclusive cuando estas estafas se dan de manera telefónica, existe alguien que está haciendo una llamada y se está haciendo pasar por un funcionario del banco y está en coordinación con quien está detrás del sitio web y está en coordinación con el que está montado en la moto esperando para ir al cajero automático. Entonces ahí no solamente es alguien detrás de una computadora, ¿verdad? Hay toda una logística que ellos construyen propiamente para para eso como tal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando este tipo de ataques se dan y usted me preguntaba, ¿puede la página del banco, pueden las plataformas darse cuenta que don Manuel no es don Manuel, sino que está siendo vulnerado por alguien más? Existen algunos mecanismos que apoyan a que eso no se dé, pero eso es básicamente como que alguien tomara las llaves de su casa, ¿verdad? Y usted, pues, va a llegar al llavín y el llavín te va a abrir, ¿verdad? Porque tiene las llaves. No saben si las di voluntariamente o fue forzado. Al final es la misma relación, ¿no? Es similar, exacto. La analogía es, o sea, el que viene con las llaves es el que logra ingresar a la casa. Ahora, ¿cómo se logran contener este tipo de cosas? Existen mecanismos como lo que se conoce como factores de doble autenticación. Entonces, ¿qué es un factor de doble autenticación? Eso es como que si seguimos con la analogía de la casa, pues usted llega con las llaves de su casa y lo siguiente que le va a preguntar es como que usted abra la puerta y pase y usted tenga en guarda y le diga, mire, don Manuel, ¿cuál es la palabra secreta? Y entonces usted le puede dar esa otra palabra secreta, ¿verdad? Que sería como otra condición. El segundo portón, digamos, llegó a la casa y abrió el portón de la acera, pero ya el de la puerta le pide una clave. Sí, pero ahí, digamos, siguiendo como la analogía, pues tendríamos que tener las llaves, digamos, en llaveros separados, ¿verdad? Y eso, ¿cómo funciona eso dentro de una plataforma de este tipo, digamos, de comercio electrónico, una plataforma bancaria? Es tengo una contraseña, ¿verdad? Y después tengo, una vez que ingreso a la plataforma, para hacer alguna transacción o para terminar de ingresar a la plataforma, recibo algún código, ya sea mi teléfono celular o ya sea mi correo electrónico personal, ¿verdad? Que son estos que se conocen como OTPs, que vienen del inglés de contraseñas, de un único uso, ¿verdad? Que son password de una, de solamente un tiempo. Entonces, se utilizan una única vez y permiten, pues, asegurar o tratan de asegurar que la persona que está accediendo a la plataforma sea quien dice ser, ¿verdad? En este caso, digamos que alguien roba tu contraseña de banco, la digita y entonces le da a aceptar y lo siguiente que le pide es un código que envió a su celular, ¿verdad? Entonces, don Manuel puede estar, este, en el parque central y decir un código a su teléfono y va a decir, yo no estoy haciendo ninguna transacción. Entonces, ahí tiene el hecho, ¿verdad? Porque no tiene manera de acceder a esa información. Y ahí es donde entra, pues, la ingeniería social, lo que se conoce como ingeniería social, ¿verdad? Que ahí es donde mucha gente, lamentablemente, pues, es víctima de estos, es de estos tipos, ¿verdad? Que te llaman y te dicen, te llevan ahí por unos caminos, este, a nivel de la conversación, para hacerte creer que es alguien del banco y la gente termina entregando este tipo de password que son, y que son valiosísimos, ¿verdad? Para ellos. Porque terminan de cerrar ya el candado, digamos, para poder acceder. Ingeniero, vamos a llegar a esas buenas prácticas que la sociedad ha estado desarrollando, pero este tema provoca muchas dudas que al final compartimos y creo que generamos el bien social, porque es alertar, porque es buscar prevenir a la gente en todas estas situaciones. Desde su punto de vista profesional, ¿se ha detenido? Porque cuando veo esto, me parece como que hay prácticas más sofisticadas y entonces este, tal vez, ya no es una fotocopia, sino que es el escaneo. ¿Se ha detenido la clonación de tarjetas como una práctica de este tipo en la, en la, en la, en el manejo de datos confidenciales de los usuarios? ¿Siente que hemos avanzado, digamos, a niveles más complejos? Sí, 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 digamos, este, este tema, la clonación, pues, en realidad me parece que se ha venido reduciendo, pues, y todas las medidas que se han venido implantando, ¿verdad? Muchas de ellas vienen, sí, por políticas a nivel de banco central respecto al uso de pagos sin contacto, ¿verdad? Que es, en este caso, ya la gente no entrega su tarjeta, ya no es una necesidad de entregar su tarjeta para el pago, ¿verdad? Y de igual manera, inclusive, pues, ya hay algunos bancos en el país que están, han estado implementando plataformas como esto del Apple Pay, ¿verdad? Que ya te permite, pues, propiamente del celular realizar los pagos con los datafuls, ¿verdad? Sin necesidad de portar la tarjeta, sin necesidad de entregarlo, y usualmente con una autenticación, ¿verdad? Facial o de huella dactilar que, pues, permite asegurar que la persona que está haciendo la transacción es el dueño de ese de ese paleta. En la dinámica del comercio mundial, hoy una gran parte se mueve a través de las compras por internet. La gente ha venido, digamos, madurando la idea de poder comprar, la facilidad del producto es el mismo, pero siempre arrastramos el tema de poner una tarjeta. Esto que está sucediendo en el mundo, ¿cree usted que atenta contra la seguridad para hacer compras por internet seguras? Siempre hay riesgo, digamos, en materia de seguridad siempre existe el riesgo, nunca se ve 100% seguro. Uno como usuario tiene que ser, yo diría que un poquito malicioso en saber en qué lugares se hacen las compras, ¿verdad? Y entender un poquitito sobre, o tratar de investigar cuáles son las políticas que tienen ellos para el manejo de los datos. Definitivamente yo le recomendaría a la gente, no en todo lado se puede poner la tarjeta de crédito o débito, porque, pues, uno a veces no sabe si esa información que usted está brindando, si se está guardando, si esa información, si se guarda, si se guarda encriptada, o se guarda, pues, de fácil acceso para cualquier persona, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, existen herramientas que permiten como tener un poco más de control, hay una plataforma que se llama PayPal, que, pues, permite eso, ¿verdad? Permite que usted pueda tener su tarjeta ligada a esa cuenta de PayPal, y puedas hacer pagos en diferentes plataformas de comercio electrónico sin necesidad de poner la tarjeta por todo lado. Muy bien, este, los dispositivos personales como los celulares son hoy, en algunos casos, las sucursales bancarias. Hay propuestas de bancos en algunos países con tendencia a reducir sucursales, sabemos que eso tiene un costo operativo muy alto, alquileres, en algunos casos personal, las grandes filas, y también, pues, la seguridad de los usuarios. Para nadie es un secreto que a las salidas de los bancos se son puntos muy vulnerables también en diferentes ciudades para lo que son robos, ataques. El teléfono. Cuando hablamos al inicio de este programa de lo que son ciberataques y planteamos que la delincuencia ha venido dando pasos de modernización, lamentablemente, y que toda la información y la tecnología la usan para dañar, ¿es tan seguro el teléfono? Porque al final hacemos casi todo en el teléfono. ¿Cómo se podría pensar en el teléfono como dispositivo con respecto a esta realidad de ataques cibernéticos? Sí, yo creo que todo se ha ido mudando al teléfono, ¿verdad? Si nos damos cuenta, pues, el calendario se mudó al teléfono, el periódico, ahora la televisión inclusive se está mudando al teléfono. Todo ha ido, pues, hacia ese camino. Tiene que convertirse, y digo tiene que convertirse, es porque las personas tenemos que asegurarnos de que estamos administrando nuestro dispositivo, nuestro teléfono de una manera que permita que se hace. Todos los teléfonos que, pues, hay en el mercado y conocidos como teléfonos inteligentes tienen aspectos de seguridad básicos, que tal vez muchas veces los usuarios desconocen, pero que permiten asegurar que no pase a mayor cosa si uno dice, bueno, deja el teléfono perdido, ¿verdad? Entonces, que si eso sucede, que usted tenga la posibilidad, por ejemplo, de borrar de manera remota la información que usted tenga ahí. También el tema del uso de las contraseñas que se tiene en los teléfonos, ¿verdad? Así como le decían a uno, no apunte la contraseña de la tarjeta, ¿verdad? En la parte de atrás de la tarjeta, ¿verdad? La gente a veces andaba la tarjeta de débito y en la billetera y a la par el papelito ahí, ¿verdad? Mira, este es el ping, ¿verdad? Para el cajero, ¿verdad? Porque el que se encuentra la billetera encuentra el paquete completo, ¿verdad? Y con la medida de lo posible no almacenar contraseñas de plataformas virtuales, ¿verdad? O sea, lo ideal es con las contraseñas que uno se las sepa, que sean contraseñas con una complejidad adecuada, pero pues si uno maneja mucha contraseña o si usted dice, mira, es que la contraseña es correo, después la del banco y después la de aquí, entonces se vuelve un poco complejo. Hay aplicaciones que le permiten a uno de manera segura administrar las contraseñas y que pues usted logre tener pues contraseñas seguras y sin mayor complicación, ¿verdad? Sin tener que tenerlas apuntadas en una nota ahí dentro del mismo teléfono, un mensaje, WhatsApp, cosas de ese tipo, son prácticas que hay que cuidar mucho. Y lo otro es siempre pues tener mínimamente la seguridad básica del teléfono, ¿verdad? Mínimamente el PIN, ojalá un PIN que no sea predecible, ¿verdad? Y si tiene huella o si tiene pues identificación facial, pues todavía mucho mejor. Sería un momento oportuno para recomendar no poner el ojito que me pone la contraseña elegible cuando no estoy seguro si estoy digitando bien o mal, porque al final si la digito más dos o tres veces puede ser que me la bloquee, el ojito me dice que puedo dar mi cuenta de la contraseña que estoy escribiendo, podría ser esa una, sin entrar en paranoias, podría ser esa una posibilidad de minimizar riesgos, no activarlo. Principalmente si usted está en algún entorno público, digamos, donde usted está en una fila de la parada de buses, y pues evitar... Pero a nivel de dispositivo ya eso está hecho o diseñado para que aún siendo visible la contraseña por el ojito que aparece ahí, no entre en mayor riesgo. Correcto. Sí, de hecho, esto es diseñado, digamos, para que la experiencia del usuario sea más común, caso que no tenga claridad y toda la contraseña correctamente, y más bien viene a apoyar las contraseñas complejas, ¿verdad? Viene a apoyar lo que usted tenga en su banco, una contraseña de ocho o diez caracteres, entonces que usted pueda avaliar que verdaderamente la digito de manera correcta, ¿verdad? Eso es algo que, pues, en la medida de lo posible hay que convertirlo en algo muy personal. Un momento en el que verdaderamente, ojalá, si está frente al teléfono, solamente esté uno, y lo mismo si está frente a una computadora, que idealmente solamente sea uno el que está viendo esa información en el momento. Hablaste también de borrar información del teléfono de forma remota. Sí. ¿Hay aplicaciones para esto? Usualmente el mismo sistema operativo, ¿verdad? Que cuando hablamos de sistema operativo, es básicamente lo que trae instalado el teléfono, el momento que uno lo adquiere, ya trae algunas facilidades para esto, así como trae facilidades para poder rastrear la ubicación del teléfono, en caso de que haya sido perdido. También hay facilidades para que uno pueda de manera remota, pues, eliminar información, ¿verdad? Llámese fotografía, llámese documentos, cosas que uno, pues, conserve ahí en el dispositivo como tal. Creo que algo que podremos concluir en este, en esta, en este aporte es que algunas veces tenemos teléfonos. A mí me ha pasado, he tenido un teléfono, llegó casi a su fin, y nunca me di a la tarea de explorar todo lo que tenía. Tenemos grandes bondades, como también tenemos posibilidad de activar este programas, o lo que tenemos, tengamos que activar para protección, porque nos familiarizamos con algunas aplicaciones y otras algunas veces menos, pero bueno. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos con el ingeniero Denis Córdoba López hoy, quien nos hace este gran aporte representando a la Sociedad de Seguro de Vida del Magisterio Nacional, esa institución que está ahí a la orden de, de todo el sector educativo y que viene marcando una huella en el aporte social a partir de las bondades y beneficios con los que históricamente han este apoyado a la población del sector educativo. Hoy nos acompaña para conversar sobre el tema de ataques cibernéticos, pero considera que era importante hacer una introducción para llegar a algunos temas puntuales ya de lo que han hecho y bueno, lo que está pasando en el mundo y también lo que han hecho ellos desde la responsabilidad y compromiso por velar por la seguridad de sus usuarios. Ya regresamos. Vive más. Conecta a la audiencia con las motivaciones más profundas de sus invitados, sus triunfos, desafíos y luchas por alcanzar sus sueños. Gracias, estamos de vuelta con el ingeniero Denis Córdova López, representante de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional con esta temática tan importante. Ingeniero, gracias por ese gran aporte que nos has hecho en cuanto a entender tantos puntos que algunas veces olvidamos, en otras respondemos al tema educativo. O sea, necesitamos también educarnos conforme avanza la tecnología en cómo cuidarnos, porque también pues somos usuarios y qué bueno que ahora todo está ahí. Sabemos que tenemos la sucursal bancaria, pero bueno, si usted tiene el banco en su teléfono, aprenda a cuidar la sucursal. Ya no tiene el guarda físico en la puerta de la fila, pero usted tiene la información y sus datos ahí que son muy vulnerables para que no sean pues alterados. Antes de ir a estas prácticas tan interesantes que ustedes de forma muy responsable han desarrollado, ¿qué está sucediendo en el mundo con ataques cibernéticos? Al principio te planteaba el tema de lo que yo vi a nivel de una experiencia en un banco en Costa Rica, que era el tema de que querían mi contraseña por un correo equivocado, una letra me quería confundir con el sitio web. Pero hay, desde unos días para acá, viene el tema del mundo. O sea, ya es algo que se habla a nivel global. Escuché, no sé si con fundamentos o sin fundamento, temas de la guerra. ¿Cuál es el contexto en global, si pudiéramos verlo así? Sí, sí, yo creo que lo que ha pasado es que el tema se ha popularizado, digamos, en los últimos años, pero en realidad es algo que tiene pues ya bastante rato de existir. Parte de los temas que tenemos pues en agendas, pues hace ya poco más de tres años que nosotros tuvimos un un incidente de este tipo de de un ataque de seguridad propiamente a nivel de corporativo y tal vez para ese momento no era algo tan popular en el país. Yo creo que en el país se ha popularizado mucho por los eventos recientes que ha tenido el gobierno con este tipo de situaciones, pero tiene muchos años. Yo creo que desde que existe la informática y desde que existe el dinero de por medio asociado a esto, pues existen los criminales detrás de este tipo de cosas. Ahora, pues relacionarlo uno con la guerra y demás, pues definitivamente yo creería y emitiendo un criterio personal es que también las guerras hoy en día se están dando o se están lidiando pues en este tipo de circunstancias, ¿verdad? Por ahí yo también estuve leyendo un poco y ahí hablaban también de pues imagínense lo que es este ataques a redes de comunicación, por ejemplo, de un país, que puedan atacar la red de comunicación de un país. Eso para cualquier guerra que esté viviendo, sea quien sea, a quien ataque, a quien ataque, pues sería una ventaja enorme, ¿verdad? O sea, en muchos aspectos. Entonces también definitivamente pues eso se muda, se muda también a esa escala, ¿verdad? De una guerra a nivel mundial y definitivamente pues forma parte de Muy bien, a nivel, pensemos a nivel global, a nivel de América Latina o algunos alcances que podríamos tener como datos. Independientemente, porque no quisiera entrar para nada en el tema político, no se trata de eso, ni tampoco de hablar de casos puntuales. Pero a nivel general, ¿percibís que están los países preparados para esto? ¿Hay alguna brecha tecnológica entre lo que deberían tener hoy para estar, digamos, cubiertos por estos riesgos? ¿Estamos distantes de ahí? ¿Estamos en riesgo a nivel, digamos, de países? Yo creo que pues siempre hay países que son pioneros en muchos temas, ¿verdad? O sea, y también obviamente lo que son pues las grandes potencias están usualmente mejor preparados para este tipo de circunstancias, me parece a mí. Hay países como Israel que son referentes a nivel mundial, en materia de ciberseguridad, Israel es un referente en ese aspecto, ¿verdad? Y yo creo que pues de este lado, de esta latitud en la que estamos acá en Costa Rica, creo que en general nos falta conciencia y esa conciencia hace que falta inversión en las organizaciones o en los gobiernos, falta la conciencia y por ende la inversión en este tipo de temas, ¿verdad? Son temas que yo a veces comento que son, es tan intangible, ¿verdad? Muchas veces las personas pues dicen, pues, tenemos una inversión de 100 mil dólares, el gobierno va a invertir 100 mil dólares en seguridad, por ejemplo, y se ve como una inversión muy grande que en efecto pues 100 mil dólares es mucho dinero, ¿verdad? Pero y la gente dice, no vemos nada, ¿verdad? Y verdaderamente pues este tipo de cosas son intangibles, ¿verdad? Entonces eso hace más complicado a la gente entender la importancia de este tipo de cosas, ¿verdad? Si estuviéramos construyendo un muro de 8 metros de altura, ¿verdad? Alrededor de la frontera, pues entonces uno diría, pues mira, ahí están gastando pues los 100 mil dólares que se están invirtiendo, los 50 mil dólares que se están invirtiendo en materia de seguridad. Pero al no verse hace que sea complejo, ¿verdad? Hace que se convierta muchas veces y en las épocas que vivimos a nivel financiero, por ejemplo, en Costa Rica, pues se convierte en, la gente los llega a ver como gastos innecesarios, ¿verdad? Porque no se comprende muy bien la importancia de esto. Entonces yo creo que en esta parte del mundo nos hace falta la conciencia y a veces lamentablemente y como en muchos aspectos de la vida de las personas, lamentablemente a veces hace falta que pase algo para que verdaderamente la gente le encuentre el valor a eso. Ese era, ese era un tema que quería, quería tocar. Sí, claro, cuando me afectan una cuenta bancaria y me hacen un cargo que no procede o me roban el dinero, en otras palabras, lo veo con el, con el, con el dolor propio y la pérdida y todo eso. Pero a nivel de, de contingencia de, de políticas o planes, este, preventivos, pues hay que invertir. Es muy, muy, muy cara la inversión, o sea, ¿significa esto un replanteamiento de presupuestos de los países para poder proteger toda esta información y datos en cuanto a costos? Yo creo que la definición tal vez de lo que pueda ser caro o lo que pueda ser barato me parece a mí que está suscrita mucho en función a lo que estamos protegiendo, ¿verdad? O sea, dependiendo del valor que tenga lo que estamos cuidando, pues ahí pues podremos determinar qué es una inversión alta o que es una inversión baja, ¿verdad? Existen, y tal vez uno dirá, mira, voy a invertir este, 15 dólares en un aplicativo para manejo de mis contraseñas de manera segura, 15 dólares al año. A mí me parecería una inversión que yo diría, bueno, es algo, me parece aceptable para proteger lo que son mis cuentas bancarias y saber que tengo, pues, una mejor gestión de eso que, pues, al fin y al cabo protege mis, mis recursos, ¿verdad? ¿Cuáles son las organizaciones? O sea, tiene que determinarse cuál es el valor de lo que tenemos y en función de eso, entonces, saber qué tanto podemos y qué tanto queremos invertir en materia de seguridad. Muy bien, no tenemos aquí una estadística o un documento oficial quizás aportado por alguna institución financiera o, digamos, o hasta judicial. ¿Tenés alguna idea de qué tanto se está dando, por ejemplo, en escala de 1 a 10, con 10 usuarios, cuál es el nivel de incidencia de tanto ataque cibernético que sí está ocasionando problemas reales? O sea, ¿cuánta gente? No podríamos decir porque sería en función de... Pero, ¿qué tanto se está dando? ¿O es algo que cuesta que se den? No, eso es algo que sucede todos los días. ¿Es que les salta? Sí, sí. Las empresas, pues, muchas empresas invierten en seguridad, tienen cómo contener, muchos ataques, pues, simple y sencillamente no son ataques que sean fructuosos, pero existe el intento. Y yo creo que sin tener uno un dato, pues, muchas veces con lo que uno logra ver en redes sociales y muy probablemente con la cantidad de denuncias que existen, por ejemplo, en el LJ por temas asociados a estafas bancarias y cosas de ese tipo, uno se da cuenta que es algo que activamente, pues, se está dando, pues, a nivel país y definitivamente a nivel mundial. Es algo de todos los días, las 24 horas del día, ¿verdad? Ingeniero, vamos a ir directamente al tema de la sociedad de seguros. Conociendo este contexto, este gran preámbulo que usted nos ha dado en cuanto a... Nos está educando, nos está generando conciencia también, porque generando conciencia podemos generar cambios de conducta. Este... Sé que han tenido logros y me... Por eso que también quiero compartirlos. ¿Cuál ha sido el manejo que ustedes como institución ya lo que es confidencial, obviamente es confidencial, pero cómo han abordado el tema en función del usuario final para darle confianza y seguridad? Sí, pues, nosotros a raíz, como le comentaba un poquito anteriormente, a raíz de un evento, pues, similar, podría decir, al que he estado viendo el gobierno en una de sus plataformas, que tuvimos hace tres años, casualmente también después de una semana santa, tuvimos una afectación con un ransomware, que es como se le conoce a este tipo de ataques, ¿verdad? Que son ataques que lo que hacen es ingresar a los equipos, ingresar a los servidores, ¿verdad? Y encriptar la información. ¿A qué le llamamos encriptar la información? Podríamos decir que tal vez ponen la información en un idioma que solamente, pues, ellos conocen. Y que la única forma de volverlo a su versión original es por medio de alguna contraseña o alguna llave como tal. Entonces, nosotros tuvimos un episodio de esos, un episodio que, pues, nos generó una afectación en los servicios que se le brindan a los asociados. Tuvimos, pues, dichosamente, pues, no pasó más allá de una semana, pues, ya, pues, reponerse completamente de la situación. Perdón. Perdón que le interrumpa. El ataque puede ser, digamos, dividido por nivel de, de complejidad o, o daño. Podría ser atacar primero un sistema y ahí podría ser detectado antes de que ataque directamente, por ejemplo, el saqueo de fondos. Sí, sí, definitivamente. Eso es igual y se le conoce como, como virus, ¿verdad? Que la gente usualmente dice, bueno, es que tengo un virus, ¿verdad? Pues, y el concepto de virus también viene a razón de esto, ¿verdad? Que se propagan, ¿verdad? Se van propagando, pues, virus se propaga entre las personas por medio del contacto. De igual manera, pues, en los equipos, al estar todos en una red conectados, pues, se van propagando este tipo de, de software maliciosos dentro de las redes que forman parte de una, de una organización. Ahí fue donde ustedes hicieron, digamos, generaron la primera alerta en algún proceso que identificaron la intención diferente. Sí, nosotros, pues, tuvimos ahí reportes, principalmente, en un principio, tuvimos reportes de usuarios que nos permitieron saber que estábamos sufriendo este tipo de ataques y nos, nos permitió contener, nos permitió contenerlo, evitar que se propagara por toda la infraestructura tecnológica que tiene la organización y, pues, adicionalmente, pues, nos llevó a esquemas donde pudimos, este, empezar a activar protocolos para, para detenerlo y no solamente para detenerlo, sino para empezar a restablecer los servicios que se le brindan a los asociados, que eso era la premisa, en primera instancia, y, adicionalmente, pues, parte también de lo que se determinó es que en ningún momento hubo sustracción de información, no hubo sustracción de datos de ningún tipo, entonces, lo que teníamos que hacer era, pues, y básicamente proceder a restablecer el servicio, sabíamos que teníamos equipos o servidores que habían sido afectados, que tenían que volver a restaurarse desde copias de respaldo o copias de seguridad, que eso es una de las recomendaciones que uno hace en este tipo de cosas, ¿verdad? Es importante siempre tener una copia de seguridad de su información en algún lugar, ojalá un lugar distinto a su equipo, ¿verdad? En algún lugar remoto, entonces, en el caso de nosotros, y dichosamente la organización desde por allá del año 82 para acá, pues, siempre ha manejado respaldos de toda la información que tenemos de asociados y también de lo que es información asociada a la infraestructura tecnológica. Ingeniero, cuando se da una enfermedad de este tipo, ¿es posible que se paralice toda la información de la empresa, todos los sistemas internos, o es muy puntual? Me refiero por el impacto del servicio que esto puede ocasionar, porque si lo pudiéramos ver a nivel del impacto, en cuanto a lo que un cliente llama, que requiere algún dato, que no tenemos datos, que está paralizado, ¿afecta todo? ¿Se paraliza todo o es solamente una parte del proceso? Depende mucho del grado de contagio, por llamarlo de alguna manera, palabra muy popular en los últimos años, pero depende mucho del grado de contagio que se tenga de este... ¿De la carga viral? Sí, dentro de la organización. Nosotros tuvimos afectación sobre servicios importantes a nivel institucional, nos impidió dar servicios en sucursales por al menos dos días, pero, dichosamente, y dado políticas de actualización y demás que se tenían, pues no todos los equipos pudieron ser infectados, ¿verdad? Como... Así como sucede en esto, la pandemia, ¿verdad? Que por ahí decían que había gente que era... pues que ya tenía inmunidad natural, ¿verdad? Que tal vez el virus se podía contagiar y, pues, no le generaba nada, ¿verdad? Y en el caso también de los equipos también habían, en ese caso, cuando nosotros tuvimos ese evento, pues habían algunos sistemas operativos que eran, pues ya estaban preparados para luchar contra ese virus que estábamos teniendo, contra ese malware, entonces no se vieron afectados, ¿verdad? Y pues algunos otros, pues sí sufrieron el contagio y esos fueron los que tuvimos que trabajar. Como toda crisis, pues, genera enseñanzas, reflexiones. A pesar de haber tenido un muy buen manejo, de haber garantizado la tranquilidad y mantener la confianza de los usuarios, ¿cómo podría visualizar la redefinición de protocolos? ¿En qué cambió? O sea, ¿qué incorporaron? ¿Qué que se pueda saber hicieron diferente después de esta experiencia? Se aprendió mucho, se aprende mucho. Yo creo que una de las enseñanzas más grandes fue que el rubro de seguridad tenía que existir por sí solo, ¿verdad? No podía ser algo que estaba dentro de lo que eran ya las labores de tecnología, ¿verdad? Eso es para ponerlo un poco más sencillo, pues ya nosotros habitualmente hacíamos labores de respaldo, habitualmente hacíamos algunas labores de seguridad, pero no se hacían desde una óptica solamente de seguridad, no se hacían con una mirada de un especialista en seguridad como tal, sino que se hacían desde, como muy probablemente mucha parte del país lo ha hecho durante mucho tiempo, ¿verdad? De empresa privada y sector público también, que es administrar una plataforma tecnológica, ¿verdad? Entonces se tienen siempre aspectos básicos, se tienen antivirus, se tienen este firewalls, que básicamente son equipos que se encargan de contener ataques, cosas de ese tipo, pero no son de avanzada. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros? Que teníamos que tener seguridad de avanzada. Eso es como cuando uno en el barrio, pues usted tiene su propia seguridad en su casa y ya después llega un punto donde la gente hace conciencia y dice, mira, tenemos que organizarnos y tal vez tener algún tipo de seguridad privada, un motorizado que se encargue de estar vigilando. Entonces ya hay gente especializada en materia de seguridad y detectar ese tipo de cosas. La parte virtual sucede exactamente igual. Se hace conciencia de que se necesita personal especializado en eso, es se hace conciencia de que la seguridad no es un tema de que se vea solamente de lunes a viernes de 8 o 5 de la tarde, sino que el ataque puede suceder un sábado a las 2 de la mañana y alguien tiene que estar detrás de esto monitoreando qué está sucediendo. Es un trabajo 24-7. Entonces, esa fue una gran lección, eso redefinió los protocolos de nosotros de atención de este tipo de situaciones, porque ya se creó un área a nivel interno desde el 2019, existe dentro de la organización que se dedica explícitamente a la gestión de la seguridad informática. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos en el último segmento aquí en temas de actualidad en TV Sur, Pérez Celedón, con este valiosísimo aporte el ingeniero Denis Córdoba López, representante de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, con el gran tema de ataques Políticos, deportistas, artistas, gente de las más variadas esferas, son quienes les cuentan historias de su vida en la serie de programas Entrevista. Con los periodistas de la cadena RT, conocerán a importantes personajes, creadores de las noticias de la actualidad. Juntos, descubriremos un lado desconocido de gente famosa, historias de los ídolos de todas las generaciones, contadas desde un punto de vista diferente. Gracias, estamos de vuelta con el ingeniero Denis Córdoba López, quien hoy pues nos ha dado una cátedra de toda esta realidad, sobre todo con principios objetivos de lo que es importante escuchar, porque escuchamos muchos ruidos y lo primero que pareciera que estamos hablando como de las necesidades de más, lo primero que pienso cuando escucho todo eso es, bueno, y van a meterse a mi cuenta, me van a quitarme dinero, empezamos a sentir temor, pero es importante informarse y también es importante saber con quién estoy manejando mis aspectos que son vulnerables, porque ahí se puede encontrar seguridad y confianza con las buenas prácticas que las empresas tienen con su personal especializado, como es el caso de la sociedad de seguros de vida, que a pesar de que estamos en un contexto que todos conocemos, que se habla de ataques cibernéticos, que hoy desde sus experiencias tan positivas comparten esas buenas prácticas con las que han generado confianza a sus usuarios y también el ingeniero Córdoba López haciéndonos comprender cuáles son esas cosas que se dan y de qué forma se presentan. Muy bien, ingeniero, en este último espacio nos hablaste de algunas decisiones que tomaron, que podríamos traducir como aprendizaje, ¿hay algún otro aprendizaje que a partir de esto hayan incorporado ustedes como sociedad de seguros de vida? Sí, 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 creo que pues aprenden varias cosas, es, aprendí el valor de la información, eso es algo que, por ejemplo, en el caso de nosotros, no somos un banco, ¿verdad? Nosotros no tenemos aborros de las personas, si bien manejamos dinero, pues no tenemos, no tenemos captación de fondos, ¿verdad? Directamente, uno podría pensar la información que nosotros manejamos, uno diría, bueno, si se roban alguna información, pues nosotros aquí no tenemos plata a la gente, y no es así, o sea, no es así en función de que la información es lo más valioso, esas, esa lista de los nombres de las personas y sus números de teléfono son, este, datos súper valiosos, por ejemplo, para la gente que está desde las cárceles haciendo este tipo de ataques, ¿verdad? Porque con eso ya te pueden llamar y te pueden decir, mira, don Manuel, este, lo llamamos de la Sociedad Segur de Vida, y si por aquí tengo este número de cédula, y es... Claro, porque no solamente, perdón, no tienen solamente tu número de cédula y nombre, tienen de dónde viene, y quizás hasta alguna otra información sobre lo que usted tiene ahí como usuario, o qué es relación con la persona, con la organización. Sí, entonces es, es muy valiosa, entonces, muchas veces, inclusive, y puede sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero inclusive muchas veces, ni siquiera el dinero es lo más importante que se está, que se está guardando en las organizaciones, como lo es la información como tal, ¿verdad? Imagínese cuán valioso puede ser para un delincuente, pues, conocer quiénes son los designaciones, quiénes son los beneficiarios de las, de una designación, por ejemplo, de una póliza de vida de una persona, ¿verdad? En el taller fallecido, o cosas de ese tipo, pues, es información que les puede servir para cosas tan básicas como para ir a hacer un asalto, para llegar a la casa, o sea, entonces, hay mucha información que las empresas custodiamos, y cuando hablo de esto, me refiero, inclusive, hasta la tienda que está aquí a los 200 metros, tiene información de sus clientes, y tiene sus números de teléfono, y tiene qué es lo que compran, y tiene información que se convierte en datos muy valiosos para la ingeniería social, ¿verdad? Que cuando hablamos de ingeniería social es esto, ¿verdad? Cuando te construyen un escenario hipotético, ¿verdad? Vía telefónica o personalmente, y le hacen a uno creer que con información que uno sabe que es verdadera, le hacen creer que algo está sucediendo, y lo llevan hasta el punto de, pues, robarle su dinero, ¿verdad? Que ya es donde se traduce verdaderamente en efectivo el tema. Muy bien, desde esta propuesta tan valiosa para los, las personas que gentilmente nos siguen y que hoy son afiliados a la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, si pudiéramos traducirles en términos no técnicos, ¿cuál es el nivel de confianza con el que ellos pueden estar a partir de las prácticas inteligentes que ustedes han hecho desde la perspectiva tecnológica, buscando protegerles, o protegerse ustedes como sociedad, ante el ataque cibernético y que, por ende, va a rebotar en beneficio del usuario? Yo creo que la organización de la jornada tiene 101 años, y en esos 101 años nosotros hemos trabajado en cuidar pues los activos o los bienes que custodia la organización de nuestros asociados. Y las épocas han cambiado, los tiempos han cambiado. En 1920 probablemente era un archivero lleno de documentos con información de la designación de cada una de las personas, y la planta por ahí guardado tal vez en un banco, y va a ver si no también dentro de las mismas oficinas ahí. Ahora sigue siendo igual, nada más que en la era digital en la que vivimos, y de igual manera protegemos esos activos, protegemos esos bienes, esa información que les mencionaba yo ahorita, pues se protege pues de la mejor manera posible. En el tema de seguridad, y vuelvo con la analogía de la casa, pues uno en su casa pues se siente muy seguro, pero nunca se es 100% seguro que uno diga, pues no se me va a meter un ladrón por aquí, o no, ese tipo de cosas, uno nunca logra tener el 100% de certeza, porque lamentablemente tienen mucha creatividad. En la parte digital es exactamente igual, nunca se es 100% seguro, pero la organización sí ha hecho un esfuerzo muy grande por invertir en materia de seguridad, y nos ha llevado pues probablemente estar algunos pasos más adelante que algunas otras organizaciones a nivel país. Claro, vamos a ver, hay algo que me llama la atención, no soy ingeniero y normalmente pues tampoco conozco las áreas de la informática, sé que hay ingenieros en computación, pero la computación ha cambiado y hoy probablemente hay muchos conocimientos o competencias a través de lo que significa aprender computación. En este tipo de manejos de seguimiento, hay algunos perfiles, digamos, a nivel de conocimiento especializados, o qué se requiere, digamos, para entrar profundamente a darle resguardo o contraataque a los ataques cibernéticos. Hay especialidades de la informática, cómo ha avanzado la informática a nivel de conocimientos y especialidades como tal, porque supongo que la misma complejidad de los sistemas hacen que se aumente la complejidad del conocimiento. ¿Quiénes se encargan de esto? ¿Qué perfil tiene quienes cuidan o hacen seguimiento de estos procesos? Sí, esto es algo que pues yo a veces digo que la computación o la informática es como la medicina. La medicina, uno pues conoce al médico general y después de ahí existen cientos de derivaciones y especialidades. es igual, o sea, nosotros igual tenemos especializaciones y a veces hay especializaciones tal vez muy puntuales, como en alguna tecnología en particular, ¿verdad? Como decir, bueno, yo soy especialista en tecnologías de Microsoft, pues soy especialista en tecnologías de Google, por ejemplo, como también hay especialidades un poco más grandes, como decir, bueno, soy especializado en ciberseguridad o soy especializado en transformación digital. Mucho de eso se logra por medio de certificaciones, ¿verdad? Que vienen muchas veces de parte de los mismos fabricantes de las tecnologías, ¿verdad? Entonces, una empresa que tenga la mayor parte de la inversión de ese equipo en alguna marca en particular, realmente pues tiene técnicos que ya se han ido especializando en esa marca. Así como cuando uno tiene un carrito que es cierta marca y se supone que es un mecánico que trabaja esa marca, que tiene algún grado de experiencia y demás, es algo similar. Entonces, hay muchas ramas en el país, ya se ha venido diversificando a nivel de lo que es educación propiamente. Entonces, ya las universidades han empezado a formar profesionales en la parte de ciberseguridad. Ciberseguridad, muy bien. Sí, ciberseguridad como tal. Y pues eso, pues, ha sido pues muy bien recibido, creo que por el mercado. Son perfiles valiosísimos y es algo a nivel global. De hecho, Costa Rica en la parte de ciberseguridad y creo que en la informática en general, pero en la parte de ciberseguridad tiene la dicha o la desdicha de tener mucha fuga de talento al extranjero porque son temas súper cotizados y aquí en Costa Rica, pues, dichosamente tenemos la fama de tener muy buenos profesionales en la parte de Tengor. Muy bien. Ingeniero, antes de irnos, me gustaría compartir, sobre todo por esta confianza que ustedes están generando los usuarios a partir de el compromiso, inversión, este, la conciencia de de hacer las cosas bien y en resguardo de una empresa con una trayectoria tan destacada y que tiene ahí, pues, seguridad también de muchas personas porque de alguna forma lo que ustedes hacen es están custodiando algo que se convertirá en seguridad para los asociados. ¿Podría referirse a los planes que tienen o cómo, qué contingencias tienen, cómo están manejando todo lo que sería, digamos, preventivo a partir de esta historia que también les ha generado aprendizajes? Sí, 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 con esa construcción de esa área de seguridad que se dio, pues, ya hace tres años, pues, viene acompañada también de un plan de maduración de todo lo que es el tema de seguridad. Estos planes, pues, son, no son tema de un día, son temas que muchas veces llevan tres, cuatro, cinco años, dependiendo, pues, del ritmo de implantación, también de la inversión que hay que hacer para que, para que esto se dé. Entonces, pues, hemos venido trabajando de manera preventiva con estas herramientas que se han venido incorporando para mejorar la seguridad. Entonces, se ha madurado mucho, en tres años hemos madurado bastante, todavía queda bastante camino por recorrer, pero yo creería que en este momento nos sentimos muchísimo mejor protegidos y con una conciencia muy clara del valor de la información. Muy bien, valor de la información, ciberseguridad, procesos que devuelven al usuario, en el caso de ustedes como Sociedad de Seguros de Vida y una institución u organización tan reconocida en Costa Rica, esa gran posibilidad de seguir depositando confianza. Muchísimas gracias por este tiempo que han compartido y también a la Sociedad de Seguros de Vida, el Magisterio Nacional, por proveer información y seguir construyendo desde lo educativo, esta propuesta social, porque más allá del nombre también de la institución, que sí lo merece, es generar conciencia. Muchas personas caminamos por la vida y hay áreas en las que no conocemos nada y este tipo de espacios, como el que nosotros desarrollamos, también van orientados a eso, a crear conciencia, a dar herramientas, a generar criterio y hasta cuestionar cosas que algunas veces no nos preguntamos, pero que todo contribuye o buscamos que contribuya a un aprendizaje y a una cultura de educación en diferentes áreas como las que abordamos. Le agradezco muchísimo sus aportes muy claros, una capacidad de exposición, sobre todo en temas técnicos, cuando no sabemos abordar los temas técnicos, yo como usuario me puedo perder y estoy seguro que usted ha contribuido para que la audiencia pueda tener más claridad y sobre todo también los asociados de la sociedad y puedan tener la tranquilidad de la confianza y los esfuerzos que ustedes han venido haciendo. A todos muchísimas gracias, soy Manuel Gamboa y estaremos en el próximo espacio de una semana. Recordarles también que tenemos nuestras propuestas de formación en nuestro sitio web, pueden encontrarlas, icsformacion.net, una propuesta de formación en desarrollo humano, una especialidad clara en el tema de coaching, certificaciones que estaremos desarrollando pronto en Costa Rica a nivel presencial, una empresa mexicana que también se proyecta para llevar este tipo de competencias y seguir sumando, ahí aparecerá la información, si alguien tiene a bien compartir la formación o consultar sobre alguno de nuestros servicios. Gracias a todos los que nos han seguido y nos vemos en el próximo espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Gracias.